¿A punto de viajar? Sí. ¿A dónde? A las Termas de Federación. ¿Aprovechar cuántos días? Tres días. ¿Unas mini vacaciones para ustedes? Mini vacaciones para mayores jubiladas. ¿Ya han ido a las Termas de Federación? Sí, ya las conocemos. ¿Son lindas? Son muy lindas. Muy acogedoras para gente grande, para chicos también, hay gente joven, de todo. ¿A dónde? A Ciemalia. ¿Son de acá de Paraná ustedes? Sí. ¿Se van a descansar un poco unos días a Valle María? Sí. ¿Tienen familia allá? No, vamos con los scouts. Con los scouts. Ah, con los scouts, bien. ¿De campamento, por cuántos días? Por uno, y volvemos a la tarde. ¿Llegaron? ¿De dónde? De Buenos Aires. ¿Se van a quedar aquí en Paraná? No, vamos a campo, a Curtiembre. ¿Se conocen? ¿Tienen familia ahí? Somos de ahí. Así que, a conectarse nuevamente con los orígenes de uno. Sí, a descansar un poco. De Villa Mercedes, San Luis a Santa Elena, a la casa de mi mamá. ¿A visitar, a reencontrarse? Sí, a la casa de mi mamá. ¿Para eso sirven estos días así de mini vacaciones, para estar en familia? Más que hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Imagino que lo esperan para agasajarlo, ¿no? Sí. Hoy a la mañana, a las seis de la mañana, sacamos refuerzos con los bachú. Pero en este momento está bastante tranquilo. Los coches, por ejemplo, de ahora al mediodía, Córdoba, Carlos Paz, están completos. Y bueno, ahora la gente está sacando los que llegaron, vuelven el domingo. O sea, el fuerte de la demanda fue ayer miércoles y después va a hacer la vuelta el día domingo. Gracias.